Este gesto, tan habitual y relajante en nuestras vidas como es darse una ducha, conlleva sin embargo un gran desperdicio de agua. Y es que el tiempo medio que dura una ducha son 8 minutos y medio, lo cual nos da bastante margen de mejora para ahorrar en el consumo de agua. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros para ahorrarnos 45 litros de agua por ducha y más de 300 litros de agua a la semana? Pues reducir a 4 minutos el tiempo que pasamos con el grifo abierto. Gracias a este artilugio que consiste en un reloj de arena acoplado a una ventosa, podemos cronometrar los 4 minutos que pasamos bajo el agua. Para utilizarlo, lo pegamos con la ventosa a la pared de la ducha y cuando nos comencemos a duchar, giramos el reloj 180 grados y ponemos el tiempo a correr. Paramos el tiempo poniendo el reloj en horizontal y cerramos el grifo para enjabonarnos y así evitar utilizar agua innecesariamente. Tras este paso, solo queda volver a poner el tiempo y aclararte. Recuerda cerrar el grifo una vez que el tiempo llegue a su fin, así conseguirás ahorrarte 45 litros en cada ducha.